Avanzamos con las obras de saneamiento ambiental en todo el cantón, trabajando de la mano de nuestra comunidad. Ahora nos encontramos colocando 210 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario en el barrio Colina de los Eibos, ubicada junto al barrio Santo Domingo de Guzmán, obra esperada por más de 10 años por quienes habitan en este lugar. En ese sector ya tengo 10 años. Imagínense, desde que llegamos por aquí no ha habido nada. Y ahora empezamos para poder salir porque nosotros necesitamos ya el servicio, porque ya vivimos más tiempo y los pozos ya están por colapsar. Entonces, algunos sí nos han colaborado y para mí está bien, porque todos no vamos a encontrar todo gratis, porque en esta vida todos estamos necesitando. Antes, claro, a lo mejor, pero ahora no, pues todos necesitamos más que hacer un esfuerzo para poder salir adelante con las necesidades que tenemos, porque todo esperar del municipio creo que no nos puede, pues, a lo mejor darnos. Ha llegado porque más antes sí nos fuimos nosotros también a decir, pues, que nos ayuden con esto de aquí. Pero como decían, que no había plata, no había, entonces, este, nos quedamos. Pero ahora ya, tanto gracias a Dios, ya estamos con bastante, ya, el trabajito que están haciendo. Sí, estamos ubicados aquí, es en el sector Colina de los Seibos y también una ciudadela de los policías, que llaman esa junto a Santo Domingo de Guzmán. Estamos continuando con el objetivo de ampliar redes de alcantarillado, de cumplir esos anhelados deseos que tiene la ciudadanía, porque en otros sectores han tenido post-sectos, ya están colapsando. Entonces, estamos trabajando en conjunto con unidad-municipio para poder llegar con estos objetivos y solucionar esos inconvenientes. Aquí tenemos, vamos a colocar la ampliación de red en 210 metros lineales, con probabilidad de 200 milímetros, y es un gusto de la gente que llegan con esta obra. Llegamos de parte del municipio con esta obra y siempre, siempre recalco que para llegar a cumplir varios objetivos es trabajo con unidad y entidades públicas, en este caso municipio, con las autoridades. Por lo pronto, aquí en Vivienda tenemos cinco familias, pero el beneficio es para 23 familias a futuro, que son los que se van a beneficiar con este alcantarillado. De esta forma, llegamos a más barrios que requieren de estas obras de infraestructura básica, que mejoran sin duda alguna la calidad de vida de nuestros habitantes. Y ese es nuestro principal compromiso. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.